¡Voy, voy, 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 en 3, 2, 1, tiempo! Bueno, se dan cuenta por qué estos 5 boludos me la sudan, porque quieren ganar con las manos, con las palabras dejan dudas. Ese es el problema, que no les alcanza para pasar, y dependen de la suerte porque no son fuertes para pensar. Con la suerte ya no conflictúan, solo actúan, se fluctúan, tengo el talento ahora mismo que puntúa. Viene de River, pero la verdad que no me actúa, es un mocho y meto 8 a los pochos insúa. A los pochos insúa, pero no se agranda, entro bien tranquilo y la cancha que hace ensancha. Tengo lo que quiero, acá tengo la banda ancha, cada vez que entro tranquilo los vengo y estos se manchan. A ver si vos tenés la muerte, yo te voy a cortar las manos como Perón, a ver si tenés la misma suerte. Hijo de puta, soy omnipotente, tenés un dom en frente. No, 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 la pelota no se mancha, y si sos comisúa es porque sos de Vélez, y a veces vas a ganar, pero te van a tirar pedazas hasta en tu cancha. Así que nada más, te vas a caer como Perón, un chancho. Ahora sos insúa pegando el pique corto por la banda, sos un jugador que poca pelota, pero demasiada propaganda. Uno de esos, que salen los titulares, que se cree de los regales, pero que son falsos y después la quedan bando. No sabes de fútbol mejor no, Pines, porque pro Pines, energía gravitatoria del vórtice. En este escenario atacó como un mercenario y dejó un acto sanguinario como un zombie de Walking Dead. Ay, un zombie de Walking Dead tranquilo queda como un hill. Este viene el punk y queda silencio como un silent hill. Tanky sabes que vengo a rimarlo y acá estoy cumpliendo el dream. Cerra los que este es la concha de tu hermana. Yo soy como Ramsey, te meto un gol y morir mañana. Este estilo es bueno, no es un drama. Quiero estar borracho, tirame una brama. Voy a morir mañana o puede que he pasado, pero por suerte por mi tema quedo inmortalizado. Así que me chupa un huevo cuando puedo morir. Yo meto los goles, ya me fui, ya te fui. ¿Vos sos como Walking Dead? Bueno, eso no lo voy a criticar, porque la cadena Fox te tiene solo para rédito comercial. Yo no estoy para eso, no busco el peso de esa manera. Prefiero ganármelo con ideas o con cosas que valgan de verdad. Mi improvisación es práctica, mejor no te hagas drama, porque es la demostración de la táctica que se emana. Ahora mismo este necio dice que soy un silencio, tengo representación gráfica en el pentagrama. En el pentagrama está dura tu pose. Este habla del sistema, pero ¿quién carajo lo conoce? Cada vez que veo tranquilo es un loser. Lo hablo en español porque si no se desconoce. No me vas a hablar de nada, careta, porque estás hablando con un demente de las letras. De su mente, metafóricamente soy demente. ¿Vos? Un hijo de mi puta en el rap. ¿Sos como? ¡Vos también sos como? ¡Vos sos los Simpsons! Porque a la primera temporada será bueno, pero después no es lo mismo. ¿Y qué me importa? No te comas la peli. Que mientras esté inmortalizado, sos miñeris. ¡Tiempo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Apárense los locos con la votación! ¡Apárense lo más que puedan! Ponete un poco más para acá. ¡Una, no cuesta! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Tres, dos, tres, tres! ¡Tres, dos, tres!